Vámonos entonces, señores, a recibir a nuestro querido amigo Sisto Gavín, que está con nosotros. Sisto es un dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores, dirigente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ligado hace muchos años al sector y un hombre que siempre nos trae ilustración y muchas informaciones acerca de lo que está ocurriendo. Bueno, recuérdense que en el día de hoy se había convocado a un paro de labores de los maestros. Vamos a hablar sobre ese y otro tópico con Sisto Gavín. Buenos días, Sisto. Buenos días, amado. Buenos días, Francis. ¿Cómo tú te haces? Buenos días. Estamos de pie, estamos de pie. Buen día a todo el equipo y a toda la población dominicana. Tiene mucho, pero no te llama Antonio María. A las 11, ¿cómo que él dice? A las 11.45 aquí. Sí, así es. Y ya recibió una llamada así a las 6.50. Ah, sí, nos vemos en Telenora a las 7. En punto se encontraba. Exacto. Y yo no tenía la conversación. Y si tú le vas a dar una explicación, te dice, nos vemos ya. Pa' y te cierra. Es desgraciado. Y después, si llegaste cinco minutos después o diez minutos después, mira, ya yo me iba. Agradecerle a Antonio María la invitación. Ese es Antonio. Suerte que tiene ese tamaño y fuera más grande. Lo vi, lo vi a usted con doña. Tú oye. Sí, lo vi el sábado. No viste. ¿Qué te pareció? Bien. Mira, suerte que tiene ese tamaño y fuera más grande. Fuera más autoritario. Bueno, Sisto, adelante. ¿Cómo anda el tema del llamado a paro? ¿Qué ha pasado? ¿Están paradas las clases acá en San Francisco o en otra parte del país? Adelante. Bueno, no, en el día de hoy hay clases normales en todo el país. El pasado viernes 26 fue que el sindicato realizó una concentración frente al Ministerio de Educación. La ADP viene para irnos, en primer lugar, desde el 30 de junio del 2021, cuando se firmó un acuerdo entre el sindicato y el ministro de Educación. En ese momento, Roberto Fulcar, estando en ese momento la compañera profesora Xiomara Guante presidía el sindicato y también estuvo el presidente firmando, presente como testigo en ese acuerdo. Y venimos desde allá en diálogo permanente con las autoridades y reclamando que se cumpla con lo acordado, con una serie de aspectos que tienen que ver con la calidad de la educación. Y entonces, desde noviembre del 2022, venimos en diálogo con el presidente de la República, que hemos acudido a dos reuniones con él, además de todos los encuentros que se han realizado con el ministro de Educación, Ángel Hernández. Y aún continuamos sin respuesta respecto al tema de los jubilados y pensionados, que devengan pensiones de menos de 14 mil pesos, de 16 mil pesos, que devengan... Tenemos un caso de una docente pensionada que su pensión es de 7 mil pesos y termina cobrando mil pesos. Entonces, lo que tiene que ver con la reparación de las más de 700 escuelas que se encuentran de manera deplorable en términos de su planta física, ahora mismo que lo que ha ocurrido con las lluvias, que ha estado lloviendo dentro y acampando fuera en muchos centros educativos del país, el 70% de los centros educativos del país en este momento está en crisis en términos de que no le falta agua potable, le falta energía eléctrica, en fin. Los aspectos de los materiales didácticos, el caso del registro que pasamos el año escolar sin registro, el año entero sin registro y vino a llegar ya ahora, terminando el año. Cuando habla de registro, ¿a qué te refieres? El registro de grado, el registro de grado mediante el cual el docente da seguimiento, inscribe a los estudiantes y da seguimiento a sus calificaciones y da seguimiento a todo su comportamiento pedagógico durante todo el año y rinde entonces a través de ese registro el informe final de los resultados del aprendizaje. Y el profesor no puede comprar una macota y hacerlo... No, eso es lo que... ¿Qué te pregunto yo? Hermano, eso es lo que hemos estado haciendo. Ok, en una maestría no está bien. En un cuadernito, en una mascota, pero no es el instrumento técnico que conlleva lo que implica los aspectos rigurosos. Yo te comprendo. Entonces, los mismos cartones de notas, el año escolar también sin cartones de notas. O sea, que ya las notas no se llevan a que los papás los firmen. Bueno, si el cartón de nota no llega, ¿qué hace? ¿Qué hace un director de un centro y un equipo de gestión y los docentes? Que regularmente buscan un cartón, algo viejo que tengan, lo imprimen y entonces en eso trabajan. Un momento viejo. Y un año escolar que va a concluir también sin los libros de textos. Y el ministro de educación habla de que de nuevo libro de textos, pero no da un informe a la comunidad educativa ni al país, ¿qué ocurrió con los más de 3.800 millones de pesos? En lo que se invirtieron unos libros de textos que están ahí en almacén, él debería dar un informe si sirven, si no sirven. ¿Por qué otro libro de texto nuevo? El libro de texto nuevo debe partir de una evaluación del que está en el almacén y entonces presentar las estadísticas de por qué se ameritaría. ¿Cuántos periodos tenemos recibiendo los libros de texto sin usar? Es decir, cada una de las administraciones tiene la misma historia. Lamentablemente así es. Y no solo eso, sino que la improvisación de que cada ministro viene con su librito, rompe todo y entonces viene con nuevos esquemas. ¿Cuándo vamos a acostumbrarnos a un nivel de institucionalidad en la educación dominicana? Que el cambio sea para mejorar, ¿no? Sí, y que independientemente de un cambio de autoridad gubernamental o autoridad en el ministerio, haya un plan institucional de desarrollo integral de la educación. Por ejemplo, quienes participamos en el plan decenal de educación 1992-1993, creíamos que con ese importante plan no se iban a producir nuevas interrupciones. Sin embargo, cada ministro ha venido con un librito nuevo, interrumpe y viene con lo que él considera que debe hacer en su cabeza. Entonces, la educación no puede seguir dependiendo de lo que... De cada cabeza que llegue. Exacto, de la improvisación. Pero además, el acceso a la educación en este país, a una educación de calidad. Porque es muy diferente tú ir a la escuela, tú puedes ir a la escuela. Ahora, ¿implica ir a la escuela que el Estado está cumpliendo con el derecho a la educación de calidad? No necesariamente. Sisto, se han dado diversas reuniones entre la ADP y el Ministerio de Educación. Declaraciones del ministro de que se pierden tantos millones al día cuando hay un paro de docencia. Otro de los temas que han estado tratando y sobre estas preocupaciones que tú planteas. ¿Qué se ha dado en estas reuniones que tú nos puedas decir? ¿Qué resultados han tenido? Más allá de la denuncia y de la realidad que tenemos. Porque se supone que las reuniones son para algo, para que sea beneficiosa. Eso pensábamos nosotros que la reunión de la semana pasada, del pasado jueves, el día antes de la concentración, que el ministro nos invitó a una nueva reunión y le preguntamos, señor ministro, ¿dónde están las propuestas? Porque si tenemos un acuerdo firmado y hemos venido pasando revistas y todavía no terminan de nombrarse los directores y los docentes que pasaron el concurso y faltan muchísimos docentes en los centros educativos. Y al 96% de las escuelas de este país de tan descendida no tienen talleristas. El 96%. ¿Y qué son los talleristas? Son aquellos docentes que aquel personal que está destinado a las áreas artísticas, a las áreas de la educación física, a las áreas que permiten ponerle contenido a la tan descendida. Y el 96% no tiene talleristas. ¿Qué le implica al Estado Dominicano la falta de talleristas? Que 15 mil millones de pesos al año se pierde por la ausencia de talleristas. Porque eso implica más de 160 horas de docencia en 20 días. De manera que se ha querido satanizar el sindicato, que tiene todo el año dando clase y que ahora es que venimos, desarrollamos un proceso asambleario el viernes 19. Pero siempre se ha dicho que ustedes se oponen. No, al contrario. El sindicato es que demandó la tan descendida, eso es lo primero. Y segundo, que hemos venido diciendo que hay que llenar de contenido la tan descendida. O sea, ocho horas, un estudiante que ya a la una de la tarde se ha agotado el contenido de las tradicionales asignaturas de ciencias naturales, de matemáticas, de sociales, el muchacho que tiene el talento para el piano, el que tiene el talento para el teatro, el que tiene el talento para el ajedrez, ¿cómo lo desarrolla sin esos talleristas? Entonces, cuando el ministro dice el dinero que se afecta cuando hay un paro de docencia del ADP, él debería decirle a este país los 15 mil millones de pesos que al año se pierden del presupuesto educativo solo por la falta de talleristas. ¿Pero y qué respuesta obtuvieron de estos, perdón? ¿Qué respuesta obtuvieron de esa demanda en las reuniones? La única respuesta que recibimos del ministro fue una propuesta de aumento muy deficitaria para los docentes, jubilados y pensionados, que deja fuera a 13 mil maestros. Nuestros jubilados y pensionados son casi 34 mil. Y entonces, el ministro nos plantea una propuesta de aumento muy insuficiente solo para 21 mil docentes, pero deja fuera a 13 mil jubilados y pensionados. ¿Por qué excluyente? El sindicato no puede aceptar una propuesta del universo de los jubilados y pensionados excluyente. Tiene que ser una propuesta que incluya a todos los jubilados y pensionados. ¿En qué función? ¿Qué parámetros utilizarían para dejar a uno y sacar a otros? Eso le dijimos a él. ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted tiene 34 mil docentes jubilados y pensionados, ¿por qué solo actuar sobre una parte de ese universo? Sí. Entonces, eso es inaceptable. Sí. Sí. Presiento, siento que lo que hoy se está planteando aquí de tus propias palabras como representante del gremio, estaríamos hablando que estás dirigiendo una crítica y un reclamo al sistema educativo nacional de mucho antes del 4%. Así es. Eso es un discurso. Así es. Mucho antes del 4%. Pareciera que hoy estamos como cuando estábamos con apenas un uno punto y tanto por ciento del presupuesto nacional. Porque lamentablemente, conseguido el cumplimiento de la ley, en su artículo 109, de la ley de educación 66-97, en su artículo 197, conseguido el 4%, la mayoría del presupuesto educativo no ha aterrizado en la escuela, en ninguna de las gestiones que hemos tenido, ni en la actual. ¿Por qué no ha aterrizado en la escuela? Porque hay, ha habido una especie de asalto al Ministerio de Educación, de sectores privados, de sectores de autoridades públicas y funcionarios que lo han permitido y sectores... Que se han implicado. Que se han implicado. Que los principales programas de formación y los principales aspectos que tienen que ver con la inversión presupuestaria se lo lleva realmente ese sector privado, tanto nacional como internacional. Sector privados que vienen, que son de ONGs, dirigidos por bancos, dirigidos... En fin, entonces... El Consejo Económico de Educación de este país. Si buscamos la composición del Consejo Nacional de Educación, este consejo, en su gran mayoría, está compuesto... Bueno, de los públicos, solo es el 14%. Está la DP, el representante de los estudiantes y un representante de padres. Después, todo lo demás de esa composición del Consejo Nacional de Educación es privado. Si buscamos cada uno de los programas que se han estado llevando a cabo, como el caso de la inducción, como el caso de los programas de formación, han sido entregadas a universidades, han sido entregadas a ONGs, han sido integradas... Que muchas incluso no son... no tienen que ver con el sector educativo. Y una parte de ellas, que no debería ser, son suplidoras del Ministerio de Educación. Y puede ser juez y parte, un suplidor que da servicio y que cobra por ese servicio al Ministerio para ir a capacitar a los docentes. ¿Y tú no reconociste que ese mismo sector que tú te refieres fue el que logró el 4%? No, hermano. No, hermano, no, hermano, no. Porque no es el 4% el responsable de la situación, es la gestión. Es un asunto del manejo, de la gestión educativa. Carolina, si tú no le abres la carpeta... Francia, si es la gestión educativa... No, 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 yo no quería llevar al otro lado, porque él se contradice. Cuando me ha dicho a mí que el sistema educativo está manejado por el sistema económico de la educación de este país... Claro que sí. Pero el asunto está equivocado, por favor. Todos estamos de acuerdo. 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 Todos hemos equivocado. Sí, todos hemos equivocado. Coincidimos con Francia. Francia, Francia, el invitado tiene que responder. Vamos a ver. No, no, pero está bien. Una pregunta, Sisto. Para responder, verdad, y tratar de encontrar una solución a este debate. ¿Es necesario el cuatro por ciento, sí o no? Es necesario y sigue siendo necesario. ¿Y qué ha pasado entonces? Porque, óyeme, ¿cuál es lo que pasa? Es la gestión educativa. Es la administración. Claro que sí tiene que ver. Óyeme. Claro que sí que tiene que ver. No, el cuatro por ciento per se no. Pero tú me dijiste un discurso que... Francis, Francis. Tú me estabas dando un discurso de cuando estaba en el 94. Francis, Francis, te he dicho lo siguiente. Ustedes son cómics. No, el pueblo... Todos los... Todos son cómics. Óyeme, escúchame. El pueblo dominicano, el pueblo dominicano fue quien conquistó la asociación dominicana. ¿No lo conquistó conmigo? Sí, la ADP, la ADP, la ADP logró a eso. Es un invitado. La ADP estuvo... Está interesante. La ADP, porque nosotros coincidimos con Francis en la preocupación que tiene en términos del rendimiento, ¿verdad? De ese presupuesto. Coincidimos con él en términos del rendimiento del presupuesto de la educación luego del aumento. Pero el problema per se no es el cuatro por ciento. Claro que no. Es la gestión educativa. ¿Qué es la gestión educativa? Y el manejo de esos recursos. Es el manejo de esos recursos. Es a qué se está destinando. Entonces, el pueblo dominicano junto a nosotros lo que debe demandar es que esos recursos tienen que ser destinados, destinados no a esas inversiones rígidas que hace el ministerio en términos de nómina y en términos privados, sino que se invierta en las necesidades y en la formación docente y las necesidades que tienen los centros educativos. Cito, una pregunta. Hace unos días escuchamos que el uniforme se iba a cambiar. ¿Cuál es la razón por la que se tomaría esa decisión? Y si es necesario que se cambie el uniforme. Nosotros consideramos que ante falta de almuerzo para los estudiantes de calidad, ante la ausencia de merienda de calidad para los estudiantes, ante la ausencia de los materiales didácticos, de los libros de texto, esas deberían ser las verdaderas prioridades del Ministerio de Educación. El sindicato conformó una comisión que está estudiando lo que ha dicho el ministro sobre el uniforme y sobre los libros de texto. ¿Qué ha dicho él? Se va a conocer esta semana y el sindicato va a dar a conocer una posición. Pero adelanto aquí en toda la cual. ¿Qué dijo el ministro? ¿Cuál es el ministro? ¿Qué pasa eso? ¿Qué dijo el ministro? El ministro dice que el cambio del uniforme se debe a que estudiantes, algunos estudiantes, algunos padres lo solicitaron. Pero no presenta una encuesta, no presenta una encuesta, no presenta una encuesta, una encuesta donde, pero además lo siguiente, eso no ha sido formalmente, formalmente, ese tema no fue conocido por el Consejo Nacional de Educación, el ministro simplemente lo llevó. El ministro está trabajando completo hasta las cuatro o hasta las tres, que es una denuncia que aquí se ha hecho varias veces. Y Raúl Monegro dijo que aquí más de tres mil profesores trabajan y su día se ganan una hora porque no la trabajan completa. No, mira qué es lo que pasa. Mira, la realidad es la siguiente. Raúl Monegro lo dijo que se estaba perjudicando a los pobres. Oye, la realidad es la siguiente. Ante la falta de talleristas, ante la falta de las necesidades, de solución de las necesidades de la jornada escolar extendida, ¿qué implica la ordenanza 02-2019? ¿Qué implica la ordenanza de la TAN extendida? Que el maestro debe tener un tiempo para las horas disponibles y el trabajo pedagógico. Entonces, cuando tú tienes un docente que no tiene ni siquiera un segundo para poder almorzar, porque no existen los profesores ayudantes, porque no existe el tallerista, el docente tiene que impartir la docencia, cuidar al estudiante, poner a almorzar al estudiante y también tiene que irse a la casa a durar cinco, seis o siete horas trabajando en llenar en ese trabajo pedagógico. Entonces, el estudiante donde existe esta realidad, en el caso de San Francisco de Macorí que existe, y otros lugares, de que los estudiantes se marchan a las tres de la tarde, es ahora los docentes, entonces, lo que están haciendo es haciendo ese trabajo que el ministerio no garantiza que se realice. Entonces, el ministerio que atienda, porque quienes afectan a los estudiantes pobres de este país, es el ministerio, porque los estudiantes pasan todo el año y los padres y madres lo saben muy bien, en qué condiciones sus hijos están asistiendo a la escuela. Pero las autoridades solo se recuerdan de el estudiante cuando la ADP asume un proceso de lucha después de haber agotado todos los procesos de diálogo. Mira, Bicito, cuando te interrumpimos sobre el tema de los uniformes, tú ibas a decir que todavía la asociación no había tomado ninguna decisión con respecto al tema del uniforme, pero voy a adelantar y ahí te interrumpimos. ¿Qué es lo que tienes que adelantar? No, iba a adelantar mi visión en el sentido de lo que les decía, de que entendemos que hay otras prioridades en lo que el ministro debió haber pensado. Pero además, ¿qué está ocurriendo con los procesos de licitación? El ministro de Educación designó a las instituciones que él entendió sin licitación para los de los libros de textos y también para los uniformes. Entonces, también hay que demandarle al ministro de Educación transparencia en la administración de esos recursos. Me preguntan que... Que es ahí, Francia, donde está la dificultad. Mira, me preguntan... Y Carlos Pimenté, ¿qué dirá de eso? Me preguntan, Carlos. No, Carlos Pimenté casi está aceptando de que la dificultad que existe en compra y contratación es la ley y la quieren modificar para que sea más fácil. ¿No crees que es posible que un país piense así? Le doy una información sobre eso. Y es que ahora... Y no los operadores. Es que ahora el fin de semana, del viernes para acá, contrataciones públicas le anuló tanto al Miner como al INAFOCAN uno de los contratos y de los programas que ha estado implementando. Porque realmente se ha estado violentando. Hay un amable televidente que... Me lo hicieron cuando vi, tú viniste la otra vez, yo no te la pude hacer. ¿Cuál es el salario de los dirigentes? Tomando en cuenta... Pero esa es la misma persona que está todo el tiempo. El ADP, tú dices. Sí, no, no. Y de la dirigencia del ADP, porque... Es decir, vemos a Camacho, que tiene una cuentecita de 3 mil millones, como background, y es profesor del sur. Ok, tú me dices que un profesor de la capital se topa con unas cuantas tandas que se llene. No llega. No, no, no. No, mira, yo estoy en la ADP desde... Tengo 27 años en servicio, en educación. Y de esos 27 años, yo tengo 20 en la ADP. Y yo, ¿qué puedo yo exhibir que tengo? O sea, realmente en el sindicato no hay posibilidad... Por lo menos 50 millones. En el sindicato no hay posibilidad de que nadie pueda tener... Además, yo te voy a decir una cosa. Trabajando, trabajando de verdad en el mundo entero, nadie se hace millonario. Trabajando una pregunta, es la última pregunta. El sindicato, cada tres meses, da sus informes financieros. Hay una política de viáticos para lo que tiene que ver, para cubrir combustibles, para cubrir la permanencia de los dirigentes que estamos a diario, que viajamos a los pueblos, que asistimos... El presidente del ADP aquí, a nivel de San Francisco, ¿cuánto gana? No, 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 ni un peso. No, porque no ganan nada. No, ni un peso. Adelante la pregunta. Sisto. Planteado todos estos temas que hemos conversado acá, y la realidad que tenemos, conversaciones, búsqueda de soluciones, que según lo que dices, entenderíamos que estamos en otro país y no en República Dominicana, según lo que vende el Ministerio de Educación. La realidad que ustedes presentan como ADP es totalmente distinta a lo que te dice el Ministerio de Educación. Resultados, mejorías, ¿qué tú visualizas que podríamos tener? Corto, mediano, largo plazo. Bueno, mira, el sindicato tiene ahora varios... Tiene un plan piloto, el sindicato ahora, un plan piloto que comenzó en 14 centros educativos de la capital en términos pedagógicos, sobre todo en los primeros grados del nivel primario. Y el miércoles a las 10 de la mañana, la ADP va a presentar un estudio de investigación sobre la realidad de la educación y va a plantear propuestas y recomendaciones, porque el sindicato ha pasado a la investigación-acción. Siempre lo ha hecho, pero ahora ha fortalecido porque tenemos el observatorio educativo y vamos a responder con números y con datos. ¿Para qué? Porque hay un equipo en el Ministerio de Educación de estos que maquillan los números y las cifras y entonces nosotros responderemos con ello. ¿Buscando qué? De que el Ministerio realmente asuma propuestas, pero desde el Ministerio no escuchan, prácticamente no escuchan. Entonces, seguimos así, el panorama por el que tú preguntas, lamentablemente, es sombrío ahora mismo. O sea, ¿cuál es el horizonte? ¿Hacia dónde vamos? Nosotros sí creemos hacia dónde debemos ir y tenemos propuestas en ese sentido. Ya incluso se le presentó a varios viceministros que el ministro envió al propio local del ADP parte de esas propuestas y de esas preocupaciones y el miércoles la vamos a dar a conocer porque el compromiso del sindicato, como ha sido en estos 53 años, ha sido realmente el de luchar y al mismo tiempo también proponer y aportar. Bien, gracias a Asisto, Gabin, la presencia, haberse sometido, ¿verdad? Gracias, hermano. A esta entrevista con nosotros. Anda de amarillo y no de la sombrilla. No, yo ya me di cuenta de que es amarillo. Así es que nosotros...